Taita y cuna, mama y cuna, ama o ta cuna, niño chai, niña chai, que en español quiere decir papitos, mamitas, profesores, alumnos, niños, niñas, que tal, como están? Estamos con el cuarto grado, semana 14, compartimos nuestra diversidad cultural, y la actividad, elaboramos una infografía para la diversidad cultural de nuestro país, parte 2. Vamos con los recursos para la actividad, tu computadora o tablet con acceso a internet, portafolio con los trabajos elaborados, papelote, cuadernos o hojas de reuso, colores, lápiz o lapicero. Vamos con el desarrollo de la actividad, en las clases anteriores, ya hemos planificado como vamos a hacer nuestra infografía, el día de hoy, vamos a escribir nuestro primer borrador de esta infografía. Bien, ahora vamos con nuestras metas, escribir la versión final de tu infografía sobre la riqueza de la diversidad cultural de nuestro país. Ahora, para iniciar nuestro primer borrador, ten en cuenta lo que dice en este recuadro, acá dice planificando la escritura de mi infografía. Primero, ¿a quién irá dirigida? ¿De qué tratará tu infografía? ¿Para qué la elaborarás? ¿Y qué necesitarás para elaborarla? Recuerda que el tema a tratar de la infografía es de la diversidad cultural de nuestro país, ¿ok? Bien, lo que debe contener tu infografía son, como dice aquí, las danzas, instrumentos musicales, festividades, lenguas o también puedes agregar alguna otra cosa. Tal vez juegos, tal vez cantos, eso ya es tu forma de hacer tu infografía. Bien, recuerda que tu infografía debe tener los siguientes aspectos para que salga un buen trabajo. Vamos a ver, ahora tu infografía tiene que tener estas características para que sea una gran infografía, ¿ok? Primero, tu infografía tiene título, ¿sí o no? Tiene una imagen central que llama la atención, ¿sí o no? Las imágenes holográficas se relacionan con la diversidad cultural de nuestro país, ¿sí o no? Contiene ideas importantes sobre la diversidad cultural de nuestro país, ¿sí o no? La presentación de la información es ordenada y agradable a la vista, ¿sí o no? Usa diferentes tamaños y tipos de letra, ¿sí o no? En resumen, tu infografía tiene que estar bien claro, detallado, con nombres, imágenes y que sea breve, que no sea muy extenso. Porque lo que se trata es de que sea claro, sea entendible para ti y para tu familia. Recuerda revisar siempre tu escritura, los puntos, las comas, las mayúsculas, en una letra clara. Y también, como te dije, imágenes y fotografías que acompañarán a tu infografía, ¿ok? Ahora, cuando termines de hacer todo esto, reúna a todos tus familiares y muéstrales tu infografía. Y pregúntales, ¿qué les pareció? Estoy seguro que lo harás muy bien. ¿Estás listo? Si deseas compartir tu infografía con esta comunidad de YouTube, acá en la descripción del video te voy a dejar un link de la página de Facebook de este canal y podrás poner tu infografía. Y en el próximo video, si deseas, lo compartimos con toda la comunidad de YouTube. ¿Qué te parece? Espero que te guste la idea. Y el conocimiento de las tradiciones y costumbres de tu familia que aprendiste durante estos días pasados, te sirva para hacerlo muy bien. Eso es todo por hoy, buen fin de semana, nos vemos, ah, y no te olvides de suscribirte, compartir, darle like, para así que este canal crezca y este material sea de gran ayuda para ti. Nos vemos hasta la próxima y chau chau.